GOL! ya hay cambio brigol, anda cabecilla áfase vio a guanta No somos de ningún equipo hoy ¡¡Vaya bueno!! ¡¡Vamos Ñeña!! ¡¡¡Ayy, ayy, ayy!!! ¿Por qué ha hecho el juego había ido por allá? ¿Ru? ¿Quién? ¡¡Que me está muerto!? ¡Qué buena, qué buen dominio! ¡Puro perrito, va! Está mejor que Karen. ¡Eh, eh, eh! ¡Mami, al jefe es el Frijol! ¡Vamos, Mako! Vuelve, 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 vuelve Vuelve, vuelve ¡Hala! ¡Suscríbete! ¡Pégale! ¡Debuena! ¡Ay, corte! ¡Maco jugando FIFA, ¿está? ¡Jajajaja! ¿Ustedes los dedos, eh? Ustedes los tienen amistrados. ¡Jajajaja! Él está diciendo que está bueno, porque los dos, por todos, ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Jajaja! ¡Nada, nada, nada! ¡Eso, eso! ¡Eh, je, je! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, no, entra en la venda! ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Le caen al güero! ¡Jajaja! ¡Jajaja! jajajajajaja jajajajaj contento 10 partidos jajajajaj y hay bar miren a mi mucha saquen el se le va ¡Gracias!